Chilenas y chilenos, llegó el evento que harás a patear a todo Chile, el gran fondazo Unimar. 40% de descuento en todos los vinos, variedades 700 o 750 cc. Carnicero sobre costilla, guachalomo, abastero y punta paleta, 3,490 pesos el kilo. Ahorras 1,809 pesos. Apúrate, no va a quedar nada.